hola amigos y bienvenidos otra vez a mi canal espero estéis bien disculparme por no haber podido subir vídeos en esta semana y estos días pero ya estamos de vuelta en esta ocasión el vídeo va a ser sobre la segunda guerra mundial vamos a tener una pareja de soldados de infantería estadounidense el diorama va a ser sencillísimo como todos los que hemos hecho hasta ahora te invito a que le des un pedazo de like si te ha gustado comente y te suscribas no olvides darle a la campanita para las notificaciones para todas las notificaciones para así estar al tanto de todas novedades de nuestro canal es muy importante para nosotros sin más preámbulo comenzamos este canal está hecho para los amantes del modelismo y maquetas en general no somos profesionales pero intentamos mejorar gracias y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.